San Pedro Alcántara celebrará el carnaval desde este viernes 2 de febrero hasta el próximo día 23 con la programación de una decena de actividades. El teniente de alcalde de San Pedro Rafael Piña acompañado por la asesora y responsable de fiesta de la teniza de alcaldía María Guerra y la responsable de cultura en San Pedro Gemma Midón ha señalado que dentro de nuestras competencias cada año intentamos ser más ambiciosos y ganar en cantidad y calidad de nuestros eventos. En esta línea se enmarca el programa del carnaval de San Pedro Alcántara. Este año ha asegurado Piña quien ha animado a vecinos y visitantes a participar en sus diferentes actividades. El teniente de alcalde ha destacado que en esta edición contamos con la primera chirigota sanpedreña y se han recuperado tradiciones como los pasacalles infantiles. Buenos días, agradecer vuestra presencia. Hoy os hemos convocado para anunciaros el programa de carnaval. Yo creo que dentro del ámbito y las competencias de nuestra tenencia de alcaldía cada año somos más ambiciosos. Es decir, en este tema y en los temas festivos y culturales en San Pedro de Alcántara, bueno y en otros tampoco, no nos cortamos. Y desde que hemos llegado aquí lo que hemos tratado y lo que estamos haciendo y hoy lo podéis comprobar con este programa es que cada día hacemos más cosas. Somos más ambiciosos en darle calidad y mejorar todos los eventos que se celebran en San Pedro. Este año evidentemente con una novedad importante para el carnaval que ha sido la primera, la creación de la primera chirigota de San Pedro de Alcántara. Por cierto, además con unas expectativas y una acogida donde se están presentando, la verdad es que es muy importante. En Málaga están ahí en semifinales y para ser la primera vez que se presentan, hay que decirlo que tenemos calidad también en las cosas que salen de nuestro pueblo. Y luego otra de las fases, primero es que hemos recuperado tradiciones como eran los pasacalles infantiles, etcétera, etcétera, que seguimos potenciándolo y animando a los colegios para que hagan sus temas, sus concursos de carnaval, etcétera. Y luego pues hacer un esfuerzo en el humor. Evidentemente el carnaval está muy cerca del humor. Y este año pues tenemos otro proyecto ambicioso y extrae uno de los humoristas, además de la zona de Cádiz, que también llena cada vez que hay un acto. Ahora ya para eso Marí Guerra os dará el programa. Y en fin, y como siempre, animar a los sanpedereños, que yo creo que no lo necesitan, porque San Pedro es un pueblo muy participativo, pues que preparen sus disfraces y que las calles se llenen de carnaval, de gente disfrazada con ganas de alegría y de manifestar pues eso, ese poco de jorgorio con el sentido siempre crítico de las cosas y de una manera humorística. María Guerra ha desgranado que el programa comenzará este viernes y sábado con varios talleres de carnaval, que se ubicarán en el Parque Infantil de calle Potera, en la Plaza de Juan Macía, el Boulevard de Fuente Nueva y Pablo Picasso. El día 2 de febrero, en la Plaza de Mercado, Libertad, Pueblo Istán y calle Marqués del Duero, día 3, en estos emplazamientos, se ubicará una casita donde los más pequeños podrán fabricar, junto a monitores especializados, disfraces con diversos elementos de papelería, además de caretas de papel y goma. Pues bueno, buenos días, como bien ha dicho el Teniente Alcárdes, pues traemos un programa bastante completito. Ya por el tiempo, pues nos pudimos hacer el domingo pasado una cosa que teníamos prevista, que era la paella de carnaval, pero vamos, que la haremos próximamente, ya diremos las próximas fechas. Y bueno, ya tenemos este fin de semana, pues empezamos con talleres para niños. Lo que hemos hecho este año es traer varios talleres, diferentes días, para que todos, diferentes puntos del pueblo haya, por ejemplo, hay cuatro talleres el viernes día 2, me parece que es viernes día 2, ¿no? Por la tarde, en diferentes puntos del pueblo. Y el sábado por la mañana hay otros cuatro talleres. Después tenemos la semana siguiente, que tenemos el miércoles, un concurso de chirigota para los colegios, que por cierto, hay bastante participación de niños, porque vamos por ciento y pico, vamos a tener niños... Te largo, vas a la rica. Nada, la chiquillo. La verdad, como él ha dicho, queremos potenciar el carnaval. Aquí en San Pedro la gente es participativa y hay que recuperar muchas tradiciones que se estaban perdiendo. Después pasaremos ya el viernes, día 9, que tendremos el pasacalle de los colegios, que cada vez, la verdad, que unos 1.500 niños en la calle son un montón de niños. Sí, pues hay que decir. Y la verdad, que estamos teniendo bastante acogida. Y después, por la tarde, pues tendremos la feista infantil, aquí en la plaza de la iglesia, donde estará el concurso de disfraces de infantil. Se dará churro con chocolate para todo lo que venga, también. Y después, pues se entregará los premios a los mejores disfraces infantiles. Y ya el día 10, pues tenemos ya lo que es la cabalgata con el pasacalle y también con la entrega de premios de los diferentes... Esto ya es el concurso más de mayores, aunque también participan muchas veces los niños y se dan premios también porque van en grupos o individuales y parejas. Y también tenemos, como bien han dicho, la actuación del comandante Lara y Tony Rodríguez, con el espectáculo del gran duelo, me parece a mí, ¿no? El último duelo. Eso es novedad este año, que vamos a tener un ratito de diversión con estos dos personajes, pero además son dos personajes de risa, de risa, de risa. Y después tenemos el día 11, que eso ahora lo dirá mi compañera Gemma, habrá diferentes cosas que son más temas cultural, como el carnaval, como bien sabéis, es cultural. También es por la parte del tema cultural. No solamente es diversión. Y por último, lo que a mí respecta a mi parte de fiesta, tendremos el día 23, pues son las chirigotas de Cádiz junto con grupos locales, que no solamente actuarán las de Cádiz. Tenemos a Arcelo, tenemos al Cuarteto del Morera y tenemos a la Compasa de Tino Tomás. Ya doy paso a mi compañera que os explique. La responsable de Cultura ha destacado la organización por primera vez del concurso de Coplas Callejeras de San Pedro Alcántara, una actividad en la que colaborará la Asociación Carnavalesca Sanpedreña y que se desarrollará el día 11 de febrero en cuatro ubicaciones diferentes. Plaza de los Pajaritos, Pasaje de Robledano y Calle Marqués del Duero, en zona entre Las Palmeras y La Caixa. Las actividades concluirán el día 23 en la Plaza de Istán, con las actuaciones de las siguientes agrupaciones de carnaval. La chirigota del Celu, grupo de Guasa, la comparsa de Tino Tobar, tic-tac-tic-tac, y el Cuarteto de Morena. El equipo A, minúscula, comandante Caletti, la entrada será totalmente gratuita. Buenos días a todos. En principio, lo que decía Mari, cogiendo el hilo que ella acaba de decir para finalizar, que efectivamente, sin menospreciar ni mucho menos el trabajo que se hace de fiestas para temas como el carnaval, si es verdad que muchas personas, y en este caso la asociación que se ha creado en San Pedro, la Asociación Carnavalesca de San Pedro, también pedía que desde Cultura se reconociera esta fiesta y, por tanto, es la primera vez que Cultura participa. Además, tengo que agradecer a Mari que me haya dejado apostar por este primer concurso de coplas de carnaval, que vamos a hacer en colaboración, como les digo, con la Asociación Carnavalesca de San Pedro, que además hoy tengo que decir que su presidente no ha podido estar por motivos personales, pero sí que tengo que agradecer públicamente y, evidentemente, la labor que hace. En este caso, explicarle un poquito así por encima en qué va a consistir el concurso, que se va a celebrar el domingo 11 de febrero a partir de las cuatro y media. Vamos a tener cuatro ubicaciones diferentes. En este caso será en la calle Marqués del Duero, a la altura de la Caixa y a la altura de las Palmeras, y en la Plaza de los Pajaritos y en el Pasaje Robledano. Va a haber cuatro premios a la mejor presentación, al mejor cuplé, al mejor popurrí y al mejor paso doble. Y van a tener una cuantía económica por cada premio de 500. Yo creo que está bastante bien para ser la primera edición, como les digo. Pues consiste en que... Bueno, ya tengo que decir que hay cuatro grupos que se han presentado para este concurso, que además vienen de fuera, porque nuestra Chirigota va a ser... Los integrantes de nuestra Chirigota van a ser los propios miembros del jurado, por tanto, ellos no participan. Pero sin embargo, sí que finalizaremos sobre las ocho, más o menos, en la Plaza de la Iglesia, aquí en el escenario que tendremos en la Plaza de la Iglesia, con la actuación de la Chirigota a los Francostein, que además, como ha dicho el Teniente de Alcalde, están muy bien situados en el concurso de carnaval de Málaga. Allí mismo actuaron para las semifinales. Y también, pues, finalmente tendremos esa actuación de ellos, de los Francostein, aquí en la Plaza de la Iglesia. Como les decía, pues, esas cuatro ubicaciones van a actuar en cada ubicación, digamos, se va a puntuar, pues, como les he dicho, estos cuatro premios. Por ejemplo, en la Plaza de la Plaza de los Pajaritos, por ejemplo, haremos a lo mejor el mejor cuplé. Esto todavía lo tenemos que cerrar. Y ahí irán todos los grupos y ahí estará el jurado, digamos, que puntúe para esta categoría. Así que yo, sin más, pues, animar a todo el mundo y que vaya, porque, además, también se le va a dar vida al pueblo, que, como siempre decimos, es lo importante. Vamos a estar desde las cuatro y media escuchando carnaval en la calle, donde la gente va a poder ir de una plaza a la otra o a la calle Marqués del Duero. Y, desde luego, también esto supone que, finalmente, pues, la gente se tome el cafelito, se tome la tapa y, al final, pues, todo el mundo pueda disfrutar del carnaval y también haya un beneficio económico, que también es lo que esperamos. Así que, muchísimas gracias y ya está. ¿Alguna cuestión? Bueno, ha quedado todo clarito, que bien nos explicamos.